La investigación que se lleva a cabo desde el viernes, que se dio a conocer este asunto, hoy se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales se van a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer y puedan pedir o solicitar si requieren, en este caso, protección o algún tipo de medida de prevención. ¿Cómo se puede corroborar si fuiste o no afectado? Tenemos los datos, tenemos los datos. Preciso de qué datos se dieron a conocer, qué datos se publicaron y qué personas tienen. No todos los nombres que salen ahí fueron vulnerados sus datos personales. Sólo una porción, digamos menos de la mitad de los archivos que estaban ahí, tenían esos datos. Lo tenemos presado, entonces, a las personas que sí vieron vulnerados sus datos personales se les va a notificar personalmente de manera oficial y se les va a extender cualquier tipo de ayuda que soliciten para proteger en caso de que así se lo requieran. ¿En qué tiempo van a hacer esa notificación? Hoy, una vez que se notifica el INAI, al mismo tiempo simultáneamente a los reporteros que vieron vulnerados sus datos. ¿Esto lo que pasó en los temas de presidencia de presidencia para que este caso fuera...? Se va a informar a la autoridad primero y después se va a informar a la opinión pública lo que se conoce y de acuerdo al protocolo, porque hay un protocolo especial de investigación en estos casos y la autoridad determinar la responsabilidad, pero nosotros vamos a conocer, como fue en todo caso, lo que se pueda dar a conocer de los datos de esta situación. La Guardia Nacional se va a presentar ante la Fiscalía General y el INAI va a dar un reporte de acuerdo al informe que se ha dado. ¿Hay algunos escaneados de pasaporte y también de presidencial del INE, Jesús? Las carpetas que fueron vulneradas son los registros que hicieron los medios de comunicación de sus reporteros y la información que dio cada medio de comunicación de sus reporteros es lo que estaba en esas carpetas. ¿No se podía hacer la acreditación si no se entregaba? Por eso, pero es parte de un... La autoridad tiene la responsabilidad de proteger esos datos. Hay una ley de protección de datos personales y hay responsabilidad en caso de que se incumpla la situación. Pero bueno, eso lo va a determinar la autoridad pertinente. Ya concluyó el proceso de actualización de los periodistas que cubrimos la mañanera. Este hecho se da justamente en este periodo en que ustedes nos dijeron que se tenían que actualizar los datos. Llama mucho la atención, por lo menos por mi parte, justamente se da prácticamente la reta final del tiempo que ustedes dieron para que las empresas en las cuales nosotros estamos trabajando actualizaran nuestros datos. Llama muchísimo la atención que se dé justo en la reta final de este periodo. Bueno, sólo podemos señalar que no son todos los periodistas acreditados quienes fueron vulnerados de sus derechos. Es sólo una porción, es un archivo que se... En fin, se va a dar un informe. No son todos los periodistas. No tiene que ver con este proceso de actualización de los datos. Y vamos a dar a conocer el reporte de cómo fue, en todo caso, la obtención ilegal de estos datos. Pero a ver, y otra cosa, para que quede clarísimo. No fuimos nosotros. Nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda. Pero lo que deben de tener muy claro es que nosotros no somos fachos. Nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtad, no somos iguales.